No. 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 Sí. No. Sí. No. No. Eh, sí, como profe de música. No. No. Sí, pero... Ahí. La verdad, todo. Me acuerda cuando seguimos en casa, estuvieron todos los profe llorándome y a mi familia. No, pero creo que a futuro puede ser que sí. 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 A mí una vez me aconsejó. No. 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 Sí. Sí. No. Sí. Muchos. Se entiende porque los profesores con los datos de realidad nos ayudan mucho. Todos me ayudaron a seguir adelante. Creo que todos me enseñaron algo, así que no podré elegir algo. Lo vimos con los profesores. No, de todos aprendí. Todos me enseñaron de una manera. Aprendo de todos. Básicamente aprendo de todos. Porque cada profesor no es que de uno aprendo más y de otro menos. Para mí se saca una experiencia nueva de cada uno. Así de todos. Todos me enseñan distintas cosas. Era algo bueno. De ellos. Antes de hacerse loco. Yo de Roque. Ah, Roque también. De inglés. Y yo creo que de Diego Alegre. Creo que fue uno de los que más me ayudó, más me habló, más me cagó a pedo. Y la verdad que fue uno de los que me hizo ver más camino. El sitio. Diego y Roque. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque en su clase me gusta, más que nada, divertirme y aprender. Aprendí más. O sea, el profesor se llama Autodiscusar, que es un gran amigo. Y aprendí muchas cosas para él. O sea, para mí es el mejor profesor que puedo haber conocido. De todos. Todos siempre estuvieron apoyando, hablando y aconsejando bien. Legua. Matemática. Educación física. Educación física. Literatura. Matemática. Me gustó mucho la economía. Y educación física por el fútbol. Lidia y gimnasia. Inglesa. Son personas que nos ayudan, que nos escuchan, que están acá para darnos la mano. Porque son como, para mí, son como unos padres que nos están enseñando a cómo manejarnos en la vida y para seguir adelante. Son nuestros mayores y más por lo que me ayudan y siempre cuando me existé estuvieron apoyándome, escuchándome. Y porque nos enseñan, todos los guías. Porque son pacientes. Nos ayudan a aprender, gozan. Digamos que nos preparan para el futuro a nosotros. Porque son mayores que nosotros. Porque son personas como nosotros y que trabajan, ¿no? Porque tal vez el día de mañana nosotros quisiéramos ser un profesor y lo que nos gustaría que nos estén molestando y silestando. Porque son los que nos enseñan que toman un tiempo para venir y ayudarnos a disfrutar que necesitamos. Para mí porque ellos nos enseñaban, estuvimos casi la mitad de nuestra adolescencia para ellos. Y me parece que esta es como nuestra segunda casa. Y tenemos que respetarlo mucho a ellos. Nosotros somos nuestros padres. Están cuidando a nosotros y estamos en esta adolescencia. Me parece que tenemos que respetarlo a ellos. Muchas cosas. Somos niños. Eso va. Mi futuro. Me enseñaron desde el primer año. Estoy acá y me enseñaron muchas cosas. Aprendí. Los genios. Amigos. Están siempre ahí. Están siempre ahí. Están siempre profesores. Amigos. Son como familia de la época. Lo mejor. A mí me parece que los profesores tienen que tener huevos para estar casi siete o ocho años en la villa. La verdad es que empezaron. Se me hacen un aplauso. Que aparte de ser profesores son amigos y que nos pueden ayudar no solo en la materia sino también en lo personal o en otras cosas. Muy bueno. No dan la mano y todo. Creo que no podía explicarlo. Solo que son unos luchadores y que gracias por ayudarnos. Y son personas que vienen acá y luchan día a día para enseñarles a vivir. Todos. Todos. Que son... Son... Más que profesores son unos padres para nosotros. Que todo el tiempo nos están corrigiendo, nos están enseñando. Y eso es algo muy bueno. Gente muy buena. Roxana, que siempre hay que ir adelante y no hace convención Y el Prof. Pieri, que siempre hay que estar cuando uno necesita y abusar. abusar la humildad porque Piderio hice de él que siempre estaba haciendo el profesor nunca lo hice yo aparte y sobre la ciencia de la vida de la tierra y que era muy gracioso que estaba a la risa mucha diversión para un profesor siempre que se dijo adelante y que siempre paraba la ley y que siempre quita la ley todo fue que ella estaba con ella hija yo creo con la mejor venía siempre tratando de ayudarme lo que me dejaron de enseñanza es que hay que dejar todo por el estudio y todo eso hay que seguir adelante Roxana fue una de las personas fue la que me decía para ir al torneo la que más me habló pero como que a ella le gustaba yo fui a un par de clases y le mostré lo que yo hacía me decía que le gustaba como que no sé me incentivaba a mí a querer hacer más cosas y Piderio era era una una gran persona cada vez que la gente de mi grupo tenía problemas hablaba muy directamente con él ni con el presector ni con el instructor ni con nadie era con él no se escuchaba no daba respuesta me hacía caer risa era como uno más de nosotros que como un amigo no se escuchaba no se escuchaba ni con nadie ni con nadie ni con nadie ni con nadie ni con nadie